Muy buenos días mis niños de quinto grado, agradeciéndole a Dios por haber culminado ya nuestra primera unidad e iniciando con mucha fuerza y en el nombre de Dios también la segunda unidad y empezamos con química, un tema muy importante como es la materia la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio tiene sus características, a continuación lo vamos a realizar por medio de esto que vemos acá que son los experimentos que vamos a hacer o bien sean las demostraciones empezamos que las características de la materia es la masa, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos, podemos observar acá, tenemos dos papas, podemos pesar y eso son trescientos gramos, ok tenemos también un fideo, un kilo de fideo lo montamos en nuestra balanza y eso es mil gramos que equivale a un kilogramos ok, muy bien tenemos el volumen el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y se mide en litros muy bien, se mide en litros tenemos acá nuestra jarra medidora, si tenemos acá leche, en este caso metemos nuestra lechita acá y el volumen se mide en litro, tenemos acá en este sentido tenemos 100 mililitros 100 mililitros, ok muy bien, la otra característica muy importante es la densidad la densidad es el cociente entre la masa de un cuerpo y su volumen su fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen tenemos acá otras características importantes tenemos que la leche fresca hay 0,5 mililitros de leche fresca como pueden observar acá eso representa que según las características explicadas que representa si se mide en litros representa entonces su volumen ok volumen ahora que se mide en gramos o en kilogramos eso se representa en masa ok muy bien tenemos leche condensada como ustedes pueden observar acá miren que rica no les probo a mis niños esta leche condensada con su galletica buenísima si los 0,52 litros que representan su volumen volumen y los kilogramos como se llaman o como se representa su masa esta super sencillo aplicando la formula de densidad es igual a masa sobre volumen tenemos tenemos en esta parte el volumen de lo que es la leche líquida y tenemos también los gramos o kilogramos tenemos esta leche condensada como lo observan acá tenemos la cantidad de litros que representa su volumen y la cantidad de kilogramos o gramos que sería su masa si en la guía tienen otra serie de ejercicios y el experimento es que vamos a ir haciendo poco a poco ustedes en casita y yo en la mía hasta un nuevo encuentro mis niños gracias